Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Karen Duarte y les doy la más cordial bienvenida a su canal de All Studios TV. Hoy es día de estreno y les traigo una película titulada Las Tóxicas. Esta es una producción de Angie Chávez para All Studios TV. Amigos, síguense en suscribirse. Yo les sugiero que lo hagan y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los estrenos porque les voy a traer muchas películas muy, muy buenas. Así que les recuerdo, suscríbanse, activen la campanita, dejen sus comentarios y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. ¿Qué trabajo nos está costando cruzar Namérco? Si no fuera por esta ruta quedábamos mamando. ¿Qué pasó, Rigoberto? Mucha revisión, ¿no? Un retén para pasar la merca y otro para cobrar. Pues si no les gusta, pueden buscarse otra ruta. Tú bien sabes que esta es la única ruta que tenemos para cruzar la merca. Pues entonces deben de estar agradecidos que les dejamos cruzar sus chingaderas. Si fuéramos otros, no dejaríamos pasar a nadie y se joderían bien cabrón. Eso provocaría una guerra entre todos nosotros y es lo que menos queremos. Por eso estamos siendo bondadosos con ustedes y los demás. Pero tampoco se pasen de lanza. Están cobrando mucho dinero por kilo. Les sale más barato darnos la cuota que exponerse a cruzar por otro lado y arriesgarse a que los agarren los gringos. Pues díganle a su patrón que si no está a gusto, que le busque por otro lado. Roster, págueles. Cuéntalo. No vaya a ser que algo les falte. Mira, colombiana, si para el próximo retén te falta un solo peso, te mato a ti y a ese pinche marihuana. Ey, llevo 25 años fumando marihuana todos los días y no se me ha hecho vicio. Así que marihuana no soy, güey. Avísale a tu patrón que para la próxima entrega le vamos a cobrar el 25% si quiere. Mejor el 30, patrón, ¿no? Esas son mamadas. No te pases. ¿Qué chingados les está pasando? Esto ya parece aduana. Son mis reglas y mis terrenos. Ah, es que fíjate bien cómo hablas, pinche colombiana. ¿Ya escucharon? Aquí se hace lo que el patrón diga. O si no... Un segundo. Mi amorcito, estoy ocupado. Ni que ocupado, ni que ocho cuartos. Tú me dijiste que llegarías a la una. Te prometo que a la una llego. Ándale pues, con que no me llegues a la una... ¿Viste cómo lo maneja la vieja? Es un pinche mandador en proyectos. ¡Hola, bebecito! ¡Acabo de aterrizar! Así es. ¡Ya voy por la casa de Bianca! ¡Qué gusto, mi bebé! Y prepárate, porque me voy a quedar varias semanitas. Mandaré a Jenny y la tejana por ti. I love you, baby. Bye. Can't help feeling like time is passing through you. Do you feel like life is getting smaller? Surround yourself with friends just to walk away feeling smothered. Ay, amiga, pero qué bueno que aceptaste venirte a quedar conmigo. Ay, no te voy a dejar sola. Además, aquellos van a dar del tingo al tango. Y ya sé cómo te pones cuando Rigoberto te deja sola. Ay, sí, como que si tú no te pusieras igual con Nacho. Amiga, me ponía. Ya las cosas son diferentes. ¿Pues qué hiciste? ¿O qué le pusiste micrófonos en el carro? ¿Cámaras o qué onda? No, 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 nada de eso. Pero eso sí te voy a decir una cosa. Contacte a una persona y va a hacer que Nacho esté conmigo para siempre. Ay, bebé. No, no, no. Ay, niñas, como siempre, problemas de hombres. Ayúdenos, ayúdenos ya. Pónganse listas. Voy a traer mis plantitas. Ayúdenos, ayúdenos ya. ¿Quieres ayuda? Ándela, aguántate. Ay, amiga, espero que esto banca la pena. Bueno, todo sea por Rigoberto. Para tenerlo a mis pies ahora sí. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Elijan tres cartas cada una y déjenlo a tu cámara. Ambas tienen muchas dificultades. Pues mire, bruja Jacinta. Quiero que Rigoberto sea solo mío y no quiera despegarse de mí ni un solo instante. Aquí dice que estos hombres están protegidos y que un espíritu los protege de cualquier brujería. Seguro que la bruja de mi suegra hizo algo para que Rigoberto no quiera estar conmigo. Tal vez. Pero entonces, ¿nos puede ayudar? ¿Sí o no? Sí. Para la bruja Jacinta no hay ningún imposible. ¡Excelente! Pero tendrán que hacer algunas cosas para que mi trabajo funcione. No será fácil. Yo sé de eso, amiga. Lo más seguro es que tenemos que sacrificar a un cuerpo o atropellar a un cristiano. No seas mensa. No digas eso. Para eso ya la limpié y les voy a dar una poción. ¿Y cuánto es? Mil dólares. Es demasiado, amiga. ¿Qué tanto? ¿Qué? ¿No quieren tener las quincenas de sus novios con ustedes? Bueno, Ana. Gracias. Que tengan un buen día. Que lo disfruten. Muchas gracias. Gracias. Mi amor, te dije que llegaba a la una y... Pues no creas que te me olvide que no me contestabas el chingado teléfono. Amor, estaba ocupado. Pues sabe con quién estarías tan entretenido para que no puedas contestarme. Estaba ocupado, mi amor. Pues si todo eso es más importante que yo, entonces dímelo. Agarro mis cosas y me largo. Mi amor, no hay nada más importante que tú. Tú eres el amor de mi vida. ¿Quién la quiere, mi chiquita? Siéntate. Ahorita Manny se lavan las manos. La comida está lista. Nos vamos a servir. Ok. Amiga, amiga. Por fin. Lo tengo. Dale, dale, dale. Rápido, antes de que se den cuenta. Espera, Dani, un momento. ¿Listo? Tu checa. Tu checa. Yo como... Arriba, baja un lado al otro. Nadie me quita mi bello potro. Soy la dueña de tu cuerpo. Serás esclavo sin cadena. De hoy en adelante serán mías tus quincenas. Cabrón. ¿Viste? 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 No lo checo. No lo checo. ¿Este es eso, amiga? ¿Será una señal? Oh, sí. No, pa' mí los dos. Chícale, no vaya a ser algo, una brujería o algo así. Ah, chingado. ¿Tú crees en eso? Pues yo sí creo. Pues yo no. En eso creen solamente los tontos, no he hecho... ¿Verdad, mi amor? Claro, mi amor. Es oscura charlatanería. Pero prueben. Pero prueben la comida. Está deliciosa. Pruébala, mi amor. Bueno, ¿me van a comer? Claro que sí, bebé. ¿Qué tal sabe? Está bueno. ¿Rica? Sabe diferente. Amor, terminaste de comer y no vi que probaras tu trago. Ahorita me lo tomo. Me lo voy a llevar a la escritoria. Ok, pues. Me gris. Pero qué gusto de verla por aquí. Ya te dije que no me llames así. Llámame Genoveva. Aunque te cueste más trabajo. Pero si solamente se lo digo de cariño. Dime, ¿está mi hijo? Sí, acaba de... ¿Cómo estás, hijo? ¿Por qué no has ido a verme? He tenido mucho trabajo. Lo sé. Conozco todos los movimientos. Y sé que tienes tiempo. Pero ganas es lo que te falta. No digas eso, mamá. Tú sabes que te quiero mucho. Hola, doña Genoveva. ¿Cómo estás? ¿Y tú, Nachito, cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Te sientes a gusto trabajando con mi hijo? Sí, la verdad que sí. Ser su mano derecha no es tan difícil como pensé. Y a ustedes dos les va a ir muy bien. Porque los dos hacen muy bien las cosas. Salvo con ciertos errores que llegan a cometer, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Ay, no me habían dicho que habían contratado servidumbre. Mamá, ¿no es servidumbre? No, señora. Yo soy Betty, la novia de Nacho. ¿Quién no me recuerda? ¿En la fiesta de Rigoberto? Ahí era como sí. Ay, disculpa. Es que tengo una memoria tan selectiva. Como Rigoberto y Nacho cambian de novia tan seguido. ¿Que para qué las memorís? Mamá, no le hagan caso. No te preocupes, mi amor. Entiendo que cuando uno pasa de la tercera edad, la memoria hay que cuidarla. Ay, señora, ¿gusta comer? No, gracias. Ustedes coman. Mamá, vamos afuera. Allá platicarán un más de gusto. ¿Cómo que no vas a ir a la casa al rato? Recuerda que hoy llegan tus primos, Rigoberto. No, ya tengo planes con Bianca. Mejor dile a los primos que luego paso a verlos. La familia es lo primero, Rigoberto. Y Bianca, muy pronto va a ser parte de la familia. ¿Qué cosa dices? ¿Y por qué no? Te dije que a esa muchacha no te conviene. Es una controladora. No, mamá. Nosotros ya tenemos un año y la verdad la paso muy bien con ella. Espero que algún día abra los ojos. Al menos te estás cuidando como te dije. Ay, mamá. Dime. Claro que me estoy cuidando. Eres el único que no se da cuenta de la tóxica que tiene al lado. Esa mujer es capaz de hacerte brujería. Bianca ni siquiera cree en esas cosas. Además, ya no me digan nada de ella. La verdad, no me gusta que me hables así. Eres tan noble. Mamá, no te me apendejes, mi hijo. Recuerda que tenemos un apellido que cuidar. Sí, está bien, mamá. ¿Te gusta? ¿Cómo no? ¿Sí, mi amor? Y acá, insoportable tu sobrita, ¿eh? ¿No va? ¿Vaya se va? Sí, mi hijo. Tengo muchas cosas que hacer. Al rato llegan mis sobrinos. Por si quieres ir, estás invitado. Ah, muchas gracias. Nos vemos. Con permiso. Que le vaya bien. No va a ser mi bendición, mamá. ¿Y tú, Rigoberto? Te voy a esperar. Ojalá cambie de parecer. Medio especialita tu suegra, ¿no? Medio. Lo que le sigue. Mmm. Pero, que hay luego que la conozca mejor. Te caerá bien, mamá. Ah, qué bebé. ¿Te caliento? Mmm. El plato está muy bien. Pero si quieres que le dame todo, no me lo hagas. Amor, cálmate. ¿No ves que están nuestros amigos aquí? Ay, seré contigo. ¡Brujo! ¡Brujo, muchachos! ¿Y esas pinches caras largas? Pues, ¿qué crees? El piro de Rigoberto nos aumentó la cuota. Con nosotros se pone muy huevudo el cabrón. Pero su vieja lo manda al pendejo. Pinche mandilón. Hay que avisarle inmediatamente a Orozco. ¿Qué onda, patrón? He dicho que solamente me llamen para cosas de emergencia. Bueno, dime. ¿Qué necesitan? Que estoy aquí muy ocupado. Es que le tenemos una mala noticia. Y creo que no le va a gustar. ¿Qué noticia? Rigoberto nos aumentó la cuota. A partir de la próxima semana, quiere el 25% más. ¿25%? ¿Después de todo el dinero que le damos? Yo no pienso darle más dinero a este pendejo. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Sabes qué? Vamos a darle la vuelta. Consíguete un güey de por ahí y le ofreces una lana. ¿Y si no convencemos a estos cabrones? ¿Ya ve que esos perros son bien fieles con el Rigoberto? Si no se puede, ya buscaremos en qué agarramos a este pinche baboso. Ese cabrón no se va a salir con la suya. Le daré un trabajito y le daré donde más le duele. Mientras tanto, hagan lo que yo les digo. Perdón, perdón. ¿Qué necesitábamos? Hola. Hola. ¿Me afluja todo o qué? ¡Gracias! 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 No, ¿no es algo? ¿Pero le podéis hablar al dueño? ¡Claro que sí! ¡Ya le hablo! No, mi amor. Quiero aquel que está ya que es de compromiso, mi ciego. No, no prefieres una esclava o unos erecitos. Mira, están muy bonitos. Una esclava o unos erecitos. Bueno, vamos a... ¡Pruébate uno! ¡Ah! No lo hice. ¿No? No, cuál le gustaría. Buenas tardes. Oye, este... Quiere algo especial. Podemos... ¡Gracias! ¡Vamos! Mira Bianca, ya sé amiga, es tan hermoso Disculpa que te llamé, pero es que quiero tratar algo importante contigo Quiero un anillo especialmente para mi novia Ok, tengo algo bueno, tengo un diamante de 6 kilómetros ¿Quieren oro blanco, oro amarillo? Que sea oro blanco Ok, y lo vamos a diseñar porque eso es una pieza única ¿Sabe el número de la muchacha? El número 8, a nombre de Rigoberto ¿Para cuándo lo quieren? Si es posible para hoy Eso es, algo diseñado, se demora, pero le hago lo más pronto que se pueda Le pongo a todos a trabajar Está bien, va a pasar alguien a recogerlo Ok, va a ser Por el precio no se preocupe Ok No importa, lo que cueste ¿Y va a mandar a alguien por él? Claro que sí Nomás que me avisen y ya, listo Exacto Muchas gracias, Javier Ándale, gracias a ti En esta última entrega nos fue de poca madre Ahora tenemos que irnos para Cristo Quiero ver cómo está mi hermana y cómo van las cosas por allá Ya está todo listo La entrega que mandamos a España Estamos de buenas El Coyota nos pidió 200 kilos de la mejor calidad Y lo acordado, la cuenta ya está en el Banco de Suiza Muy bien Bien, vamos progresando Ya está todo listo Vamos a salir a los pasos Yo me encargo de eso Bianca, estoy bien contenta porque tenemos siempre las armas necesarias para avisar a nuestros mariditos Pues sí, aunque ya no deberíamos de preocuparnos si el embrujo es 100% efectivo ¿O no? Eso sí Ay, pero no está de más Ay, amiga, es que quería ver qué dice de mí la bruja de mi suegra Nada más recuerda que si te cases con Rigoberto vas a tener que soportarla para toda tu vida, ¿eh? ¿Juras? Si el día que eso pase, ya que me case, me llevaré a Rigoberto, pero muy lejos de aquí Ay, yo soy muy afortunada por esa parte, mira Ya que mi suegra y yo tenemos mucha tierra de por medio La señora está muerta, Betty Ay, ya sé, pero decían que era peor que Genoveva Además debo estar agradecida, aunque sea por esos tres metros bajo tierra Ay, vete Ay, brujo Brujo, vas a tener que hacer lo que dice Orozco El que va a ser fácil de convencer es el tanque Por eso no te preocupes Yo para eso me pinto solo Tu mamá está enferma y va a ser fácil convencer Pues más vale que lo convenzas Porque Orozco ya no la sentenció Este pinche chamaco es bien ambicioso Y aceptará ¿Qué sigue? Digo ya Brujo, colombiana Tenemos que hacer algo Ese pinche Rigoberto ya me tiene hasta la madre Por eso no te preocupes Le estoy haciendo un trabajito especial No, no tienen que hacerles nada Porque las que los van a dejar hasta sin calzones Son las fufas esas Las tóxicas Perdón, ahí va a ver Verify, qué bonito día Este lugar es bonito, ¿no? Sí ¿Sabes la historia del Callejón del Beso? No No Bueno, algo Pero tú lo picas Mira Cuenta la leyenda Que si una pareja se besa Ahí Se casa ¿Ahí? No, no, respite No, no, respite Ey, ¿por qué no contestas? Ahorita contesto ¿Con quién está? ¿Quién te está marque y marque? Y por qué por Instagram Déjame ver Bebé No me digas bebé ¿Por qué nunca confías en mí? No Chinga Siempre es lo mismo Yo que te iba a llevar un café Que acaban de abrir No, no, mírame Vamos Ven Pues vamos No, 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 no No, 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 no ¡Gali! ¿Cómo estás, amiga? Mira, te presento Ese es un macho, mi bebecito Mucho gusto, mucho gusto,feito No, mucho gusto, mucho gusto,ábale Pero siéntense, siéntense Ay, amiguita ¿Cómo estás? Pero platícame ¿Qué has hecho de tu vida? Te cuento Conocí al hombre Más maravillosa del mundo Y en dos semanas nos vamos a casar Felicidades, qué hermoso Pero cómo está eso de que te vas a casar Permisito, voy al tocador de caballeros ¿Está bien? Sí, mi amor Oye, amiga, pero cuéntame de tu novio Quiero verlo Enséñamelo Qué guapo ¿Cómo lo hiciste para ligártelo? Platícame Aprendí a jugar como en la high school Dejé de ser tóxica Controladora Insegura Por eso nunca duraba con ninguna relación ¿Vives con él? Sí, sí vivo con él Amiga, ese es un error Vivir con el novio es como estar casada sin estarlo Así nunca te darán el anillo Amiga, ¿sabes qué? A mí me vale madre Yo como que ya tengo sus passwords, sus GPS Tengo clonado su WhatsApp, amiga Así que con eso no me va a engañar Amiga, ese es el problema Ustedes son las que espían Las que siguen Por eso los hombres huyen del compromiso ¿Quieren que los hombres les propongan matrimonio? Claro, obvio amiga Amiga, te voy a enviar mi versión digital de mi libro donde están todos los tips que me enseñó mi abuela Cómo atrapar un hombre Me divertí tanto escribiendo este libro que le puse de nombre Cómo atrapar el príncipe o el sapo que tú quieras Amiga, qué ocurrente Ya que lo lean, ahí van a aprender lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer para atrapar un hombre, amiga ¿Por qué estarán tardando tanto? Aquí lo tienen Lo encontré en la casa de seguridad del Cloriente ¡Cállate cabrón! Cálmate Cap No le pegues Él no quería traicionarnos ¿Verdad, Taki? Ya les dije Ese dinero me lo ofreció el brujo Me lo ofreció, pero yo se lo negué y no lo quiero ¿Y por qué no lo dijiste en ese momento? Yo se los traté de decir hoy mismo Pero me entretuve Y apenas me desocupé Tenía miedo de que no le creyeran Y lo mataran Por eso me lo dijo a mí ¿A mí qué te ibas a quedar callado? ¿Para dejarlos pasar la merca? Sin que nos diéramos cuenta nosotros Apenas fue esta mañana Pensabas traicionarnos, ¿verdad? No, patrón ¿Cómo cree? Yo no hubiera hecho nada así Se lo juro por mi jefecita Está bien Voy a confiar en ti Pero cualquier cosa que pase Avísame inmediatamente Usted me ha ayudado mucho Yo no soy un mal agradecido Está bueno, ya lavándate pues Ey, a trabajar También, güey ¿Qué piensas hacer con Orozco? Orozco no será el único que los quiera sobornar Así que bien piles todos Como quiera, Capi Ponte bien trucha Y que pesen muy bien Todo lo que están pasando Claro Así lo hago siempre Ya verás Esto no se va a quedar así Conmigo Nadie juega ¿Y si le van a creer a ese vato? ¿Tú cómo ves? O es muy bruto O es muy sincero Amiga, te traje un tecito Por favor, tranquilízate Sabes que estoy aquí para apoyarte Es que tú sabes que estos celos me ponen como loca Pero yo sé que mi Nachito nunca me ha engañado Lo sé, lo sé Es que es vino, ¿vieron? Lo que pasa es que ya te han engañado Y crees que todos los hombres son iguales Ay, ¿no? No, por supuesto que no Hay hombres diferentes ¿Tú crees que me quiera? Claro que sí Si tiene los ojitos de borrego a medio morir Yo, creo que sí Creo Es súper cool esta versión electrónica, ¿eh? Ya sé. Y así no hay pretextos de que pierdas el libro. Ya, de plano, sí. ¿Cuánta información? ¿Y en qué parte vas? ¿En qué hacer si se te pierde el pelado? ¿Y tú? Ay, yo ya lo leí todo. Ay, es que la verdad yo sí soy súper lenta. Y además, no creo poder, Bianca. Es súper difícil. Imagínate no estarlo checando en las redes sociales. Pues por lo que vi, el cambio más importante que tenemos que hacer es que ellos noten el cambio. No tenemos que hacer todo lo que dice ahí. No, porque si realmente queremos conseguir algo y queremos casarnos con ellos, tiene que ser genuino. Tenemos que cambiar verdaderamente. Oye, mira la obra que es. ¿Ya habrán salido? Ya sé. ¿A quién queremos engañar? Nadie, güey. Vamos a... Vámonos, Bianca. Vámonos, vámonos. Bueno, amiga, sigue, sigue. Vamos a chequear dónde están metidos esos cabrones. ¿Ya viste? ¿Siguen ahí? Oye, sí. Oye, Bianca, ¿y si están con otra vieja? Oye, amiga, pero qué tóxica. Ay, no, tú no. Tienes razón, déjamelo marcar a este cabrón. Al fin, al cabo, siempre me contestan. Oye, pero acabamos de leer lo del libro. Dice claramente que no marquemos, que ellos nos van a marcar a nosotras. Pero el libro también dice que somos tóxicas, amiga. Bueno, no se tienen los ojos. En fin, como quiera. Déjamelo marcar. Ay, somos bien tóxicas. ¿Mi celular? El mío también. Es de Roberto, amiga. También es mi bebecito, Bianca. Ya ves que te dije, lo del libro sí funciona. Bueno, sí, mi amor. Mira, ya vamos para allá. Es que se nos hizo un poquito tarde. Andamos arreglando algunas cosas. ¿Estás bien? ¿Te hace falta algo? Ah, bueno. Entonces ahorita te veo. Te mando un beso. Dale, mi amor. No, no te preocupes. Bye, bye, bebé. Sí, ok. Ahí lo veo. Te veo en un rato. Chao. Ya ves que te dije, sí funciona. Lo sé, amiga. Todo está saliendo de maravilla. Qué padre. No me reclamó ni me dijo nada. Ni a mí tampoco. Estaba muy tranquila. Betty también. ¿No se fumarían algo? No, no creo. ¿Encontrarían la mota que dejé escondida? No, no. Algo se fumaron. No. 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 No inventes, estuvo increíble, me bailó y toda la cosa, la verdad, nunca se había comportado así, si Betty también hizo lo que nunca, todo lo que le había pedido, por fin lo hizo, bueno y que te hizo, te bailó y toda la cosa, o que más? Estuvo bien, ok ¿Están listos? Sí, claro, ay Kali, que hermosa mi amor, sí, ay que hermosa amiga, felicidades, a ver, quiero que me presumes tu vestido bebé, qué bonita, ya la ves mi amor, sí, es bonita se ve, bebé, yo también me quiero casar, mi amor pero si apenas tenemos un año, ¿un año? Sí, todavía nos estamos conociendo, ¿se te hace poco un año? Para mi han sido como 5 minutos, pero bajo el agua, esto se soluciona poniéndole un brochecito para que usted pueda levantar la cola y puedan disfrutar, te ves hermosa Kali, me da mucha felicidad, te lo dije, estoy leyendo todo tu libro, todo, estoy siguiendo exactamente como es, te lo dije, si siguen al pie de la letra, mis consejos, la próxima boda será la tuya, mi amor, creo que no era necesario venir, ahora le pudimos haber cocinado algo mejor en la casa, me agrada la idea de que quieran atendernos, pero nosotros también queremos consentirlos, sí, además queríamos conocer este nuevo restaurante, la gente dice que es muy bueno, lo sé, ay, creo que se me cayó un arete, espera, Bianca, es el restaurante donde estaba pidiendo la comida, ¿y por qué no me dijiste nada desde que entramos? Ay, no sé, yo de mensa, pero yo voy a improvisar, ok, dale, ¿todo bien, amor? Sí, amor, es que se me cayó un arete y no lo encuentro, ¿no van a ver qué van a comer o qué? Hola, mi nombre es Alejandro, bienvenidos a la casona, este, ¿les puedo ofrecer sus bebidas? A mí me das un té y me das el número cinco, vamos a ver quién cocina mejor, si aquí o mi novia. Ya la cazamos, se van a dar cuenta. Alejandro, por favor, a mí tráeme un pacote de agua con hielos y el número cuatro, que se ve el número cuatro, por favor, sí. Ok, gracias. Me voy a traer, por favor, el compo tres y agua con hielos. Bueno, gracias. Yo voy a querer el ocho. Ni siquiera has visto cuál es el número ocho. El número ocho son larvas de hormigas, señorita. Mírame el cuatro. Esa idea se los traigo. Gracias. Gracias. Bebecito, ¿sabes qué? Yo me siento bien, mamá. Mira, tócame esto, yo me voy a ir a la camioneta. Ok. ¿Dónde van? ¿Por qué no me pensaste que era el restaurante donde has estado pidiendo la comida? Yo pensé que era el de helado. ¿Tú sabes? El de helado es el favorito de Nacho. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vaya, amiga, las situaciones fuertes, medidas extremas. Dime, ¿qué vas a hacer? Déjame marcarle a mi suegra. Ella podrá salvarnos. Ven. Suagrita. Bueno, les traigo su orden para llevar como la pidieron. Muy amablemente. Gracias, pues, muchas gracias. Gracias. Sí, gracias. Esos viejos, por más que les quieran no consentir, no se dejan. Ya, sí. Oye, mi amor. Me acaba de hablar mi mamá, que nos invita a desayunar. Ay, amor, vayan ustedes. Yo me quedo con ella. Ya ves que no se siente bien. Sí, ve que de paso la llegó al spa, necesitas relajarse un poco, mamá. ¿En serio? ¿Podemos ir? Claro, mi amor. Sí, ve que miras a tu mamá y a Dios que no la vean. ¿Es de verdad? Mi amor. Mi amor. Eres la única. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo sé. No me ríos. Prepárate, porque cuando regrese, esta noche voy a ser para ti. Ay, ya saben, tengo conmigo la ocasión rico, siente. ¿A qué, amor? Yo creo que te vas a estar aquí solo porque emigres. Ay, no, mi amor, tú vete, por favor. No te preocupes por mí. Es más, nosotros estamos a pedir un nube. ¿Seguro? Sí, claro. No te preocupes, yo la cuido. Ella va a estar bien conmigo, ¿verdad, amiga? Sí. Pues vamos. Ok. Bien, tachos, tranquilos. Sí, verdad. Sí, verdad. Ay, hombre. Las muchachas están buenísimas, pero a Genoveva no le cayeron bien. Y por algo ha de ser. Además, mi hermana nunca se equivoca. Pues yo veo ya bien enamorado a Rigoberto. Así que vete buscando. A rentar un trajecito para la boda. Hombre. No, no, no. Genoveva va a ser hasta lo imposible por separarlos. Vas a ver. De mí te acuerdas. Pues tu hermana ya empieza a oler, abuela. ¿Cómo va el encargo del coyote? Con cargo ya va el camino. Por favor, venme a comprar unas botellitas de whisky. Unas tres cajas. Porque esta está malísima. Sí, venga. ¿No lo probaste? Ay, amiga, me amo tanto. Fíjate que estamos unas divas. Hasta el uber que nos tocó. Es que hoy es nuestro día, amiga. Ey, pero ve. De buenas que no lo reconocieron si no nos hubieran descubierto. Ay, yo siento que no. Ni siquiera se hubiera molestado, la neta. Pues claro que no deben descubrirnos. Si no se darán cuenta que hasta nuestra actitud es un engaño. La neta es que estamos haciendo todo lo contrario de lo que dice ese libro. Pero ellos no lo saben. En el libro dice que tenemos que cambiar de actitud. Pero no dice que tenemos que hacerlo de corazón. Ay, amiga, la verdad yo sé que en el libro dice eso. Pero yo creo que tarde o temprano se van a dar cuenta. Imagínate qué vamos a hacer. Somos bien impostoras. Entonces, con que ellos vean lo que necesitan ver es más que suficiente. ¿No crees? Lo correcto sería que siguiéramos todas las instrucciones que dice en el libro. Porque así en verdad no nos veríamos tan falsas. Tan superficiales, bebé. Lo sé, amiga. Ya es lo que quiero. Pero... Ay, Bianca. Ya no hay que ser tan tóxicas. Eso de estar respiando en las redes sociales. En Instagram, en TikTok, güey. No. Prométemelo. Está bien. Lo prometo. Ay, yeah. Ay, me imagino a mi suegra. A la vieja esa. Llenándose la boca de mí. Ay, ¿tú crees que ella esté así, amiga? Amiga, tu suegra es bien buena, bien linda. Ay, sí. Y tú, que la compre quien no la conozca. Diga bien. Bueno, pues, amiga. Ya no hay que hablar de eso. Mejor vamos a entrar al spa, ¿no crees? A relajarnos un poco. ¿Sí? Vamos a relajarnos y ponernos bellas como siempre. Más tóxicas. Me encanta. Ay, amiga. Está súper bonito. Ay, amiga. Así que mi hermana se lució esta vez. Me encanta su spa. Hi. Good morning. Hi. Thank you for coming. How are you? How are you? Good. Good. How are you? Thank you for coming in today. How can I help you? I'm here to see Jessica. Of course. Come on in. Jessica, I've got somebody for you. Tye, ella es mi hermana, Bianca. ¿Puedes hacer una consulta para ella, por favor? Oh, absolutamente. Por supuesto. Tienes un beso. El terruño es el terruño. Siempre se extraña el terruño. Siempre quiere uno volver a su tierra. Y yo voy a regresar mucho antes de lo que se imagina. ¿Tú qué? ¿Me dijeron que andas enamorado? ¿Yo? ¿A poco tú también andas enamorado? Pues yo, la mala verdad, sí. Si aquí se dice que ustedes cambian más frecuentemente de calzones que de viejas. Pues no te pendejes. Para mí que tú vas a terminar amarrado. Gracias a Dios, yo ya estoy curado de espanto. Ahora es diferente. Creo que ahora sí encontré el amor de mi vida. No, hombre, ni te crees que anda tan contenta. Anda que se la lleva la chingada. Con tu respeto. Porque dice que ustedes andan enamorados de alguien. De algunas muchachas que son medio... ¿Cómo dicen acá? Medio tóxicas. Rigoberto, estás muy joven para que te ahorques. Disfruta la vida, cabrón. Y como decía mi abuelita. Tu abuelita. Tu tatarabuelita. Cuídate de una bala perdida. Oye, lo que me escucha mi mamá, porque le da el infarto. Pues fíjate que, últimamente como que sí lo está aceptando ya. O sea que... Hombre, ¿qué va a andar aceptando? Anda que se le lleva la chingada. Ya ves cómo es la jefa. No sé. ¿Y tu novia? ¿Qué tal? Claro. Tiene su lado bueno, pero... Es medio tóxica. Eh... Sin embargo, últimamente... Ha cambiado mucho y eso... Eso me gusta. ¿A poco sí? Para mí que ustedes van a terminar casados. Nah, hombre. Si hasta en eso nos parecemos el Rigoberto y yo. De boda ni nos hables. Sí. Claro que sí. Ahí viene el vacilista. Ay, caramba. Padrino. Me dijo que no me había quedado por aquí. Mi hija. Saludcita, pues. Saludcita. Salud. Salud, señor. Salud. Mira, ellos son. Nos están esperando. Nunca se lo ayuden de nada y 퍼me en sal, pero no van a la MELTICE. Lclas escúrmels. Un saludo de saludo. Dulce pas, pero me le ikuté el MC. Fixie de masjúrmels. Si. Carto. Salud, al tomó el CHOCAL. T証 te engo. Tras ok. Lclasón o el pio. Mi querido Aurelio Ya sabes, un placer, un honor hacer negocios contigo Además, estas cosas son de persona a persona Ya, 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 lo que venimos Dile que venimos por el anticipo Porque además nos va a caer de pelas Porque vamos a agarrar mercancía pura ¿Para cuándo la necesitas? Para ayer Y por dinero no te preocupes Luego, luego te doy el cheque Ahí lo traigo O efectivo Hombre, era broma Entre tú y yo, ¿cuánto hemos manejado cheques? Puro efectivo Yo me hubiese espantado Armando, darte los cueritos de rana ¿Cuántos? Todo el maletín Correle Aquí está, señora A ver Hola, ahí ya Señora Es un placer hacer trato con ustedes Bueno, pues No se diga más Sabes, estamos a tu servicio Ahora que quieras Ándale pues Y apúrense con eso Claro Acáete Ahí va Agárame Mi rep Música Música ¿Tiene candado? Déjame ver el reche con la reja Música No, no tiene Ábreme la reja Me voy, ya voy Música Mi abuelo, no dejar de tocar ¿Oyeron? ¿Qué fue eso? Pareciera que se hubiera matado un marrano por ahí Sí, ¿qué sería? Parece como un coyote Aquí no hay coyotes No, aquí no hay de esos Algún pinche animal rabioso ha de ser Yo me encargo Dame esto Ahí viene, ahí viene Música Huele, huele a mí Amiga No creas, a mí también me dieron un chingazo A ver, déjame ver Amiga Así que te dieron bien duro Te digo que vi estrellitas No sé ni cómo estamos aquí Ay, no, menos mal que Robertito toma cerveza Imagínate que tomara tequila El chingadazo que te hubiera dado ¿Y crees que se darían cuenta que fuimos nosotras? Quizás se las vuelven Pero no, no creo que nos hayan visto Dame algo para esto que me duele mucho Vamos a cambiarnos antes de que lleguen, mejor Viene Y a mí que me duele bastante la cabeza con este dolor, este golpe Es igual No me vaya a ver, es que despierta Ay, no, 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 no También está dormida ¿Está dormida? Sí Oye, mi mamá diciendo que nos iban a hacer un pancho ¿No te dijo eso? Sí, me acaba de testear La verdad, se sale, mi mamá Sí Se pasa ¿Eh? Vamos a dormir, mamá Te voy a ir aquí a chingar Sale ¿Vale? Voy a copiar la cama ¿Qué estará soñando, mi amor? ¿Qué estará soñando, mi amor? Recuerda, ¿qué estarás soñando, mi amor? ¿Qué pasa, Rigoberto? ¿Cambiaron las cosas o qué? Así es. Foster, dales el dinero. ¡Ey! No será necesario. Esta vez no los dejaremos pasar. Aunque nos quisieron voltear a la gente, pues ahora se joden. ¿Qué? ¿Y quién asegura que fuimos nosotros? Mejor avísale a tu patrón. Que si quiere volver a pasar por aquí, va a tener que pagar el 30% si quieren. Esto es una broma, ¿verdad? O no entendían. ¿Qué dijiste? No es ninguna broma, pinche colombiana. A mi patrón no le gusta bromear. Y además, no le gusta repetir las cosas. Así que ya saben, aflojen la lana, si no, regresen por donde vinieron. No se pasen delante, con de la chingada. Ahora sí les va a tronar. No tienen oportunidad. Pero por favor píquelen y avísale a tu patrón. Pícale tú. No vaya a ser que tu tóxica te mande al garaje. Podrán ir con el perrito. No es una broma. El perrito te va a poner tu patrón. Ahorita que llegues, cabrón. ¿Qué hacen aquí? Hola, Celeste. Pásen, pásenlo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué hacen aquí? ¿En qué les puedo ayudar? Pues pasamos porque me llegó un chismecito. ¿Qué andas queriendo conquistar a mi Rigoberto? Pues eso es solo un chismecito. Si fuera un chismecito, no anduvieras ahí de encimosa en la casa de Genoveva. Las siliconas ya te están afectando el cerebro. ¿Qué dijiste? ¡Gracias! 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 Tienes el cuerpo de una diosa. Eres lo que me recomendó el doctor. A ver, espera, espera, espera. A ver, chingada. ¿Qué pasa, brujo? No nos dejó pasar con la merca, jefe. ¿Qué? ¿Que no nos dejó pasar? ¡Hijo de su... Así es. Ahora sí, este cabrón me las va a pagar. Está bien, lleven la merca a la bodega. Yo les marco en cinco minutos. Ok, señor. ¡Gracias! Cinco minutos. Te vienes con todo, ¿no? Te dije que hoy sí voy a aguantar, ¿eh? ¿Eh? Bueno, hay que cuidarnos. Sí. ¿Por qué tiempo? Bueno, eso, cinco minutos. Cuatro platicamos y en uno termino. ¿Sabes que eso que hiciste traerá represalias? Lo sé, pero si no le damos un escarmiento a este cabrón, puede ser peor. ¿Crees que vaya a haber alguna consecuencia? Posiblemente sí. Pero si es inteligente, va a tratar de negociar. Pero si es un pendejo como creo, va a intentar atacar. Oye, por cierto, mañana es la boda de la amiga de los plebes. ¿No se agüitarán si no vamos? Nah, hombre. Se pondrían como locas si no vamos. Ahorita andan bien tranquilas. ¿Para qué le buscamos? Eso sí. Pues a mí sí me gustaría estar ahí con los plebes. La verdad. Mientras, a ver qué pasa con este cabrón de Orozco. Yo prefiero ir a la boda. Le tengo más miedo a mi Betty que a la Orozco. De vez. Oye, pura gente encopetada aquí. Ha de ser familia de novio. De lo que se está perdiendo Bianca. Sí, y más la familia de Galilea. Oye, ¿vendrían las demás? No sé, no veo su tío el taquero. Además a Rita, a la de las uñas. Oye, ¿a qué horas crees que empiecen? La verdad yo no creo que venga ya nadie más. Y ya me harté de esta música. ¿A qué horas irán a poner Yeni Rivera? Ay, no tengo ni idea, pero ya se me hizo un poco aburrido. ¿Cómo la están pasando? Hola, Damián. Muy bien, gracias. Muy bien. La música está hermosísima. Imaginé que les gustaría. Siendo amigas de Galilea, supuse que tenían buen gusto. Con permiso. ¿Viste, Jessica? ¿Me cierro el ojo? Ay, estás loca, yo no vi nada. Ay, sí, me cierro el ojo. Estás alucinando, pero si míralo estás súper enamorado de Galilea. Ay, pues, ¿quién sabe? Ay, mi amor, ¿por qué tardaste tanto? Híjole, es que como que me cayeron malas campechanas. Oye, como que te estaba coquetando mucho un noviecito ese, ¿no? Ay, no, espérala, ¿tú alucinas? Qué bonita está la novia, ¿ya la vieron? Está hermosísima. Hermosa está la que está en la mesa enseguida. Mira, mira qué hermosa está. Ella sí está hermosa. No, hombre, que diera yo por tener el cuerpo que tiene. Ay, no, qué mala onda. Sí. Ay, no, y la de las uñas. La de la papá novia por la criticora. De ir a conocer. Ay, yo ya quiero que ya tiren la rama. Pues, yo no me quiero casar, pero sí la quiero ganar. Pues, yo también. Yo sí me quiero casar y me lo voy a ganar. Apenas tienes 18. Apenas tienes un show. Espero, mi amor, que te haya gustado todo y que estés muy feliz esta noche. Claro que sí, mi amor. Pero ahora te toca más tarde comerte este castrecito. Sí. ¡Ay, este es mío! Es mío, es mío. ¡Ay, qué mal que se quiere estar claro! ¡Este es para mí, Nachi! ¡No! ¡Betty! ¡Betty! ¿Qué pasaste? Ay, lo bueno que vamos a poder descansar un otro día. Espérame, alguien me está abarcando. A ver, ¿quién es? A ver, ¿quién es? Ay, es mi suegra, la vanita vieja esa. Déjame ver qué quiere. Sí, suegra, no se preocupe. Yo le doy su recado. Bye. Ay, amiga, tranquila. Lo está haciendo para molestarte. Acuérdate que las suegras son así. Sí, sañosas. Espérame tantito, espérame tantito. Déjame llamarte, pinche cabrón. Espérame, déjame llamar. ¿Dónde está metido? Porque a mí sí me tiene que contestar. Si no, ya sabes. Mira qué cabrón. Me mandó a buzón, amiga. Ay, tranquila. Déjame traer la compra, me lo estamos batallando. Tú sabes que eso del GP es súper efectivo. Esto. A ver, vamos a checarlo. Mira nada más. Esto es santo remedio. A ver. A ver. Déjame ver. Debo recogar todo donde estarás metido. ¿Qué es ahí? Checa el WhatsApp, que acabo que lo tenemos clonado. Ya ves, ahí está. Bianca, mira lo que dice. Fíjate. Que la está esperando. Esto es algo raro. ¿Qué chingado lo estarás esperando? ¿Sabes qué? Vámonos, vámonos. Así es. Agárrala con puz. Vamos. Ahorita vamos a ver dónde está metido este cabrón. Ahí va la compu. ¿Con quién chingados estás? ¿Seguro estás con Celeste? Su carro está afuera. No me mientas. Dime, dime con quién chingados estás. ¿Qué es esto? Yo vine porque ella me dijo que Celeste no estaría aquí y yo... Yo solamente te engañé para que mi hijo sepa la clase de mujer que eres. ¿Es cierto que raparlo es Celeste? No, no es cierto. Lo hicieron porque supieron que estuviste con ella el otro día en la casa. Descúbrete, Celeste, para que vean. Pues eso solo lo hice para quitarte esa rastrada de encima. Solo le corté el pelo, no le arrancamos ni una chiche, no la matamos, no la mandamos al hospital. Y fueron ellas las que andaban vigilando, como siempre. ¡Niégamelo! Amor, déjame explicarte. Es que nada. Siempre quieres saber con quién ando, dónde ando. ¿Y con quién platico? Esta mujer está loca. Si se atrevió a hacer eso, ¿de qué más es capaz? Rigoberto, por favor, tenemos que hablar tú y yo. Te está mintiendo, mi hijo. Mírala, te rastrea, te persigue. Mírala, ahí trae la computadora. A ver, chécame esa computadora. ¿No qué estaba cambiando? ¿Qué no era una tóxica? Una mujer normal no hace esto. Y de seguro, tu novia también te hace lo mismo. Óigame, no. Usted no va a estar hablando nada de mí. Cállate, Betty. A doña Genoveva no le vas a faltar el respeto. Qué decepción. Creí que ya estabas cambiando bien, cariño. Guau. ¿Están raseando? De hecho, tiene tus contraseñas y hasta tu WhatsApp. ¿Cómo es posible que tengas todas las claves? Hasta la del WhatsApp. Yo... ¿Te falta revisar algo? Pues revísalo. Para que sepas que solamente he tenido ojos para ti. Pero eso sí, cuando termines de revisarlo, agarras tus cositas y te me alargas. Si no hay confianza, ¿para qué vamos a estar juntos? ¡Pistachito! ¡Váyanse! ¡Váyanse! Y no quiero que se vuelvan a acercar a mi hijo. ¡Rigoberto, espera, Rigoberto! Amiga, se llevó toda su ropa. Ay, no puede ser. Y Nacho también se llevó todo. ¿Y verdad? Creo que nos perdemos. No, no, no puede ser. Yo no me quiero perder a Nacho para nada. ¿Y sabes qué? Esa maldita vieja de Genoveva tiene la culpa. ¿Y ahora? Pues, los que tenemos la culpa somos nosotros. Ya llegó un mensaje de Nacho, mira. Que dice Rigoberto que nos podemos quedar el tiempo que queramos. ¿Y para qué? Pues sí. Si tan solo estuviéramos viendo bien ese libro, todas las instrucciones, hubiéramos estado felices el día de hoy. No, Betty. La culpa la tenemos nosotros. En el fondo, Rigoberto tiene razón. Si no hay confianza, de nada sirve el cariño. Ay, pues eso también decía en el libro, pero a mí no me importa. Pero si tan solo hubiéramos hecho caso, nada de esto estuviéramos pasando. Oye, y si le marcamos a Galilea, capaz si tenga un libro que diga, ¿cómo recuperar a tu ex cuando la cagas? Ay, vete. Esto es de preocuparse. Los halcones aún no han reportado nada. A lo mejor Horasco no hará nada. Sabe que no tiene opción contra nosotros. Estas son nuestras tierras. Estas nosotros dominamos. Aún así, no creo que se quede con los dos acusados. Capi. El tanque no aparece por ningún lado. Y al parecer, nadie lo ha visto. Estas sí que son malas noticias. ¿Cuál tanque? Pues el sicario. El sicario que el brujo trató de comprar. Bien acá, mejor el pecho, bien acá. Ay, amiga, a mí también me duele. Nunca me habría dolido tanto ni cuando me dicen las chichas. Ustedes los ha quedado aquí en la puerta. Tú, grande, vente conmigo. Yo lo amo. Yo no puedo estar así. Él tiene que estar conmigo. Ay, amiga, ¿qué vamos a hacer? ¿Fuiste un chico? Más bien, tengo cuerpo de jote. Pero tú me puedes decir como quieras. ¡Córrele! ¡Colombiana, vámonos de recibe! ¡Divertame! ¡Háganla! 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 ¡Hágana! Guían. ¡Divertame! No, no, no. Guían. ¡Háganla! 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 ¡Nos más mعة! ¡Háganla! 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 Hasta en esto nos estaban engañando Según ellas nos cocinaban con mucho amor Y porque eso no es tanto el problema Además, no es para tanto Bueno, tienes razón Pero ya leí que violen tu privacidad Oye ¿No sentiste gacho con eso que les dijiste? Yo ya al último sentí mal por ellas Yo también sentí feo Si leí que se fuera Es porque sentí que me dolió Kira De saber que está conmigo y no es feliz ¿Sabes quién sufre más en una relación así? ¿Quién? La persona que es tóxica ¿Por? Porque por más que les compruebes tu verdad Nunca te van a creer En un tiempo yo también fui así Y créeme Es un infierno Que la mera verdad no merece vivir Ni ella ni nadie Entonces ¿Ya no vamos a arreglar las cosas? ¿Y recuperarlas? Mira Si en realidad quieres saberte Déjala ir Déjala que se busque a otra persona Que sí crea en ella Pues sí Yo digo Yo digo Saracita Ya ni ganas de comer No No quito el apetito Comida 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 Comprada Ay Miren nomás estas bellezas Saben por qué están aquí Porque sus hombres Nos quieren cobrar 30% más de cuota Mira nada más Qué chula estaremos aquí Que hasta si nos divertimos un ratito a Roster Claro que sí Nosotros no somos mandilones Nosotros sí les vamos a dar fiesta Ey, ey, ey Aquí estamos para trabajar No para pendejadas Póngase serios Qué guaposa fiesta nos salió esta Ya se puso celosa Ey Contesta esa vaina ¿Cuál? Que no es el mío El mío tampoco Ay Mire que tenemos acá Qué belleza Sorpresita, ¿no? A ver A ver mamita ¿Qué tienen por ahí? No, yo no tengo nada Déleme esa Pero ya Rapidito A ver pues mamacita Trae un celular Yo me encargo de revisarlas Esos carechimbas Pueden ver un par de tetas Porque se les nubla en la mente Y ustedes dos Pórtense bien Porque ahora La salvé de esos animales Y después Yo ya no voy a estar acá Señor La mercada de la zona azul Ya fue entregada Ok Este, reúna a los hombres Viene una nueva carga de Colombia Señor, no se preocupe Ya tengo todo listo Compromiso Ok Ya que me interrumpieron Vamos a hablar por teléfono Vamos a hablar por teléfono Pero hasta los pinches platos Tenemos que recoger Bien me lo dijo mi madre Me lo advirtió Rigo Zorosco ¿Qué chingados quieres Zorosco? ¿Qué onda Rigo Berto? Oye Nada más quiero decirte Que te pasaste de lanza ¿Eh güey? El que te quisiste pasar De listo eres tú Me quisiste voltear La gente en contra mía No, 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 no Mira Para que veas que no soy Nada rencoroso Te voy a proponer Un trato La mercada va a pasar Por tu ruta Y tú No me vas a cobrar Absolutamente Nada ¿Qué te parece? Estás bien pendejo Por ahí No pasa ninguna mercancía Y si quieres pasarla Te va a costar el 25% De quien adelante Si quieres cabrón Ay ¿Sabes qué? Vas a tener que hacer Todo lo que yo te diga O vas a llorar mucho En tu veloria ¿Por qué lo dices? ¿Por qué tienes a mi sicario? Tú no, fíjate que ya lo sé Eh, no Te recomiendo que Cheques bien tu teléfono Mira cabrón Si les tocas un pelo Te juro que te mato Ay, sí Ya, ya, ya Mucho bla, bla, bla Muchas amenazas No mames, güey Mira Mi merca Ya va por ahí Va a pasar por tu ruta Y no me vas a cobrar Absolutamente Nada Ya después Tú y yo Nos arreglaremos Mientras tanto te dejo Tengo un asunto Inconcluso que terminar Capi Dice Ribo Que no deje pasar Ninguna mercancía Ni a nadie De hecho Listo ¿Y con las chicas? Vamos con las chicas ¿Y con las chicas? ¿Qué haces aquí, mamá? Vine a ver si no habían Desocupado la casa Y que no se habían Llevado tu auto La secuestraron, mamá ¿Quién? La gente de Orozco Se las llevó Hasta que hizo algo Buen ese cabrón Las pueden matar, mamá Hijo Mírale el lado bueno A lo mejor Fue mejor así Te pasas, mamá ¿En verdad no te importa Que les hagan algo? En verdad Nada más, Rigoberto Si le pasa algo Me muero Te juro que me muero Está bien Si quieres salvarlas Hagámoslo entonces Brablio Prepara a la gente Y ten lista Mi metralladora No, mamá Tú no te metes en esto Que no se le olvide A ustedes dos ¿Quién es la dueña Del negocio? Ese cabrón Va a lamentar Haber hecho sufrir A mi Rigoberto Vamos a chequear A ver si le ubicamos Vamos Ah, mira Aquí está Hijo Qué bueno Que se llevaron Mi celular Estuvo bien Que la tóxica De Bianca Te haya tenido Rastreo el celular Y que tú Se lo hayas dado No tarde ¿Y si lo separaron? El celular Para un lado Y las tóxicas Para otro lado No creo Ellos se lo han de ver Y llevaron Sin darse cuenta Y mejor así Porque mira Así les llevamos Mucho más ventaja Apresturémonos Para ir allá Ellos estarán Entretenidos Tratando de pasar La merca No perdamos tiempo Ey, brujo ¿Tú crees Que con esto Que estamos haciendo Ahora sí Ese pinche par De mandilones Nos dejen pasar La merca? A huevo, cabrón Con ese susto Este para floja O se mueren las dos ¿Será que vienen A rescatarlas? Claro, son sus viejas Tienen que venir Por ellas Ya me voy Pero pónganse truchas No me las vayan A agarrar Cagando como Al tigre de Santa Julia Órale Que te vaya bien Pero por si las moscas Dile a aquellos Ficarios Que si miran a alguien Que tiran a matar Vámonos Refeu Claro que sí ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mi amor! ¡Viniste! ¡Las manos! ¡Las manos! Mi amor, ¿estás bien? ¡Amor! ¡Bianca! ¡Rigoberto! ¿Estás bien, hijo? ¡Yo estoy bien! ¡Solamente fue razón! ¡Pero le pegaron a Bianca! Bueno, ya nuestra paciente ya está fuera de peligro. La bala no dañó ningún órgano vital. Gracias a Dios, creí que se moría. Gracias, doctora. Para eso estoy aquí, para salvar vidas. Bueno, muchachas, no se metan en problemas. ¡Betty, ya está fuera de peligro! Ya sé, ya sé. Con permiso, voy a ordenar que le dan de alta. La acompaño, doctora. Bianca, ya está despertando, amiga. ¿Dónde estoy? ¡Madre Santísima! Estoy en el mismísimo infierno. No, amiga. Estás en el hospital y estás bien. Estás aquí conmigo. ¿Y Rigoberto? ¿Dónde está Rigoberto? Lo están atendiendo, pero está bien. Déjanos sola, Betty. ¿Estás segura? Sí, amiga. Tranquila. Porque he visto en muchas películas donde las villanas se regresan a matarte con una almohada. Voy a estar bien, no te preocupes. Pues por si las moscas, como quieran, me mataré yo por ahí, por qué cosa. Sí, amiga. Tranquila. Nunca pensé decir esto. Pero gracias. Gracias por salvar la vida de mi hijo. Él me la salvó a mí, señora. No. Si tú no te hubieras atravesado, ese hombre hubiera descargado toda su arma en mi hijo. Hice lo que cualquier persona habría hecho. No. Créeme. Una persona que expone su vida por la de otra, eso vale oro, Bianca. Pero, señora Genoveva, si usted nunca me había llamado por mi nombre. Porque nunca antes te había ganado mi respeto. Ahora, levántate, maquillate, que te ves fatal. Mi Alca, estoy bien contenta. Mira el vestido. Está hermoso, amiga. Ay, ya sé, amiga. ¿Y si no los probamos? No, acuérdate que es de mala suerte. Ok. Ok. Oye, pero no le hemos hablado a Galilea. A ver, márcale a ver qué te dice. Este no me ha confirmado nada y tiene que asistir a nuestra boda. Déjale, Marco. Descubrí a Damián engañándome con la sirvienta. Ya no podré publicar ese libro. No. Ese libro ya no sirve. Mi vida está acabada. Todos los hombres son unos perros. Todos en mi duele. El problema es querer fingir ser alguien más, solo para gustarle a una persona. Quien te quiera, te querrá así, tal y como eres. Ya cállate, maldita. Te odio. ¿Qué pasó, amiga? Está destrozada. Su marido la engañó con su sirvienta. ¿Qué? Ay, no, güey. Qué cacha de ser eso. Ay, Dios mío. Oye, pero compréndela. A lo mejor reacciona así porque anda toda estresada. Más sin embargo, acuérdate que la podemos llevar con la bruja Jacinta. Pero bueno, quizás le valga la pena. Hola, Nancy. Qué bueno que viniste. Felicidades, señora. ¿Al fin se casó tu hijo? Al fin lo atraparon. ¿Cómo dice? Bueno, que al fin se casa. ¿Y dónde está Roberto? ¿Robertito se fue por allá? Con permiso, voy con Roberto. Música Amén. 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 Bienvenidos todos, hermanos en Cristo. Si alguno de ustedes tiene algún impedimento para que esta boda se realice, que hable hoy o que calle para siempre. Amén. 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 Recuerden que tienen que ir a respetar a sus novias Cuídela mucho Recuerden que el Cristo Lo está viendo todo Esas ahorras me la pagarán No digas eso Ya te entré en su merecido Rehobarto me quiere a mí Esa plástica lo enrojó De eso estoy segura La brujería no existe Ya llegará el amor de tu vida, Celeste Ese hombre no te conviene, es un mujeriego Tienes razón Ya no digas nada Ahí viene Rehobarto Rehobarto, ya no digas nada Te traje eso ¿Qué es y para qué? Es para que te lo tomes, para que te creas el cabello Gracias Y yo no seas triste Yo te voy a ayudar para deshacernos de esas tóxicas ¿Sí? Hijos, Dios los bendiga En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Novios, pueden besar a sus novias ¡Ya chingamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!